¡Suscríbete al canal! 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 Todos los domingos a las 10 de la noche. Por esta tu canal, Teleisla. Recuerda, no te lo pierdas, Podificonce. Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Más del Julio Franco. Y yo, Mario del Santos. Y le invitamos a que sintonice Podificonce, un programa enfocado en orientar a la familia hacia un estilo de vida más saludable. Rutinas de ejercicios personalizadas, régimen de nutrición balanceada, entrevistas, artistas y personalidades y mucho más. Todos los domingos a las 10 de la noche. Por esta tu canal, Teleisla. Recuerda, no te lo pierdas, Podificonce. Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Más del Julio Franco. Y yo, Mario del Santos. Y le invitamos a que sintonice Podificonce, un programa enfocado en orientar a la familia hacia un estilo de vida más saludable. Rutinas de ejercicios personalizadas, régimen de nutrición balanceada, entrevistas, artistas y personalidades y mucho más. Todos los domingos a las 10 de la noche. Por esta tu canal, Teleisla. Recuerda, no te lo pierdas, Podificonce. Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Más del Julio Franco. Y yo, Mario del Santos. Y le invitamos a que sintonice Podificonce, un programa enfocado en orientar a la familia hacia un estilo de vida más saludable. Rutinas de ejercicios personalizadas, régimen de nutrición balanceada, entrevistas, artistas y personalidades y mucho más. Todos los domingos a las 10 de la noche. Por esta tu canal, Teleisla. Recuerda, no te lo pierdas, Podificonce. Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Más del Julio Franco. Y yo, Mario del Santos. Y le invitamos a que sintonice Podificonce, un programa enfocado en orientar a la familia hacia un estilo de vida más saludable. Rutinas de ejercicios personalizadas, régimen de nutrición balanceada, entrevistas, artistas y personalidades y mucho más. Todos los domingos a las 10 de la noche. Por esta tu canal, Teleisla. Recuerda, no te lo pierdas, Podificonce. Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Más del Julio Franco. Y yo, Mario del Santos. Y le invitamos a que sintonice Podificonce, un programa enfocado en orientar a la familia hacia un estilo de vida más saludable. Rutinas de ejercicios personalizadas, régimen de nutrición balanceada, entrevistas, artistas y personalidades. Y mucho más. Todos los domingos a las 10 de la noche. Por esta tu canal, Teleisla. Recuerda, no te lo pierdas, Podificonce.